Ahí pasa uno Uy Me fui a salas Bueno, ahora se va a montar Al suelo Y lo recibe la cuerda de púas ¿Estamos filmando o no? Si Hay que hablar En la neta En la neta, en la hueva En la neta En la neta En la neta Ese lo voy filmando No, mándese, mándese pedaleando Para que queden grabados Yo voy a pegarle Ah, no, 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 en segundo Ágale por acá Eso Voy, voy, voy yo No sepa que lo grabe No, pues de adelante para entrar No, 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 hágale que yo lo voy grabando